Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Hoy les traigo unas botellas cuadradas decoradas con trapillo y adornadas con porcelana fría. Espero que te guste y si te gusta, suscríbete. Para hacer este trabajo voy a utilizar estas botellas que son de aceite de oliva cuadradas. También voy a utilizar un trapillo de color crema. Lo primero que voy a hacer es hacerles nudos al trapillo. Dejándole un margen de nudo a nudo más o menos de 3 centímetros. Y te tiene que quedar más o menos de esta manera. En la parte de abajo de la botella le voy a poner silicona caliente. Y sobre la silicona empezaré a pegar el trapillo. La primera vuelta que se le dé al trapillo, esta tiene que estar completamente pegada con silicona caliente. Haciéndolo de esta manera, nos aseguraremos que el trabajo no se desarme. Sobre la punta del trapillo le voy a colocar silicona caliente. Y voy a continuar pegando el trapillo sobre la punta para que esta no se note. En la segunda vuelta solamente le tienes que poner silicona caliente en algunas partes. Para que el trapillo se asujete bien. De esta misma manera empezaré a enrollar la botella con el trapillo. Hasta llegar a una altura más o menos de 5 centímetros. Seguiré pegando el trapillo, pero esta vez sin nudos. Y lo voy a pegar un poco ladeado con silicona caliente. Le voy a colocar una gotita de silicona caliente sobre la esquina de la botella. De esta manera iré pegando el trapillo hasta llegar a la parte superior del cuadrado de la botella. Voy a retirar la silicona sobrante antes de que se seque para que se me sea mucho más fácil poder retirarla. Cuando estés enrollando el trapillo en la parte inferior de la botella, aquí no importa mucho si lo pegas al revés o al derecho. Pero en este paso te recomiendo que el trapillo esté derecho, es decir, sin doblez. Con un cuchillo le voy a sacar esta parte a la botella porque no lo voy a utilizar. Cuando lleguemos a la parte superior de la botella, a donde empieza el doblez, aquí lo voy a pegar pero en forma recta, siguiendo el cuadrado. Cuando lleguemos a esta parte, como esta curva, te recomiendo que lo pegues dándole la forma con los dedos. Y lo voy a pegar de la misma manera hasta llegar arriba del gollete. Aquí te muestro cómo me quedó la botella ya terminada. Para terminar de pegar el trapillo, la punta la pegué dentro del gollete. Aquí te muestro que el trapillo lo empecé a pegar en esta botella hacia este lado. Y sobre la otra botella voy a pegar el trapillo, pero voy a comenzar pegándolo hacia el otro lado. Cuando llegue a la altura de 5 centímetros, voy a empezar a pegar el trapillo un poco ladeado. Y te tiene que quedar más o menos de esta manera. Que sobre una botella esté el trapillo hacia un lado y sobre la otra hacia el otro lado. Para darle un detalle a las botellas, le voy a pegar un adorno de flores hechas con porcelana fría. En la cajita de información te dejaré el link del video de cómo hacer estas flores. Y estas las voy a pintar de un color dorado en spray. Para pegar las flores y las hojas sobre el trabajo voy a utilizar silicona universal. Esta silicona la puedes comprar en las ferreterías. En la parte de atrás de la rosa le voy a colocar bastante silicona universal. Y esta la voy a pegar sobre una esquina de la botella, en la parte superior. La voy a apretar un poco para que esta pegue bien. Este adorno va ladeado, por eso le pego la flor en la parte de arriba. Para que se note bien la figura que le quiero dar a la botella. Y por último voy a pegar las hojas, una a cada lado de la rosa. Te recomiendo que utilices silicona universal para pegar las flores, porque si no te gustan como están puestas, las puedes corregir fácilmente. Cosa que no podemos hacer con la silicona caliente. Mis rosas bellas y de esta manera hemos llegado al final de este video. Un video más corto de lo normal, porque este trabajo es súper fácil de realizar. Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like.